En la gaga, voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la luz Me revolví y me quedó de sentimientos Me recordaron un amor que yo antes tuve Y me esperaba que recuerda muchas cosas Y los mariachis son las amo, sí señor Te tomas 4, 5, 20, 30 o 5 Y las canciones te recuerdan tus amores Aunque no quieras, ¿a dónde puedes ir? Si puedes oír ¡Ale, conmigo! Te tomas 4, 5, 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la luz Me revolví y me quedó de sentimientos Te he recordado el amor que yo te subí, que me trajo y recuerda muchos gustos. Y los mariachis son los amos y señores, te tomas cuatro, cinco mil, cinco, y en las canciones te recuerdas tus amores. ¡Ay, mi amor! ¡Muchísimas gracias!